Pues hoy el fan va a jugar al padre de familia, el juegazo este de play 2, PSP y algunas plataformas más que no me acuerdo porque el resto son una mierda. Coño se hace tío. Bueno pues eso, que vamos a empezar el padre de familia del videojuego y bueno y eso, a ver que tal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah no! ¿El cinemática hay ahora? ¿Estás fuera, eh? Tengo una responsabilidad a mis PTV viewers, Brian, y nada dice que tiene que ver la televisión como un maravilloso de cinco días, sin stopper, Mr. Belvedere. Tengo que decir, nunca me preocupé por esa televisión, pero tengo una sensación extraña. Tengo casi ahí. Este es el que el señor Belvedere se siente en su propia nube. Y ahí está la sensación extraña. ¿Juraría que este juego en la PSP tenga las voces en español? Pero aquí está en subtítulos de español. A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? No sé, a lo mejor no lo he recordado a David. ¿Por qué el demonio estás vestido así? No, no. No, no. ¿Y quiero decir una cosa? ¿Estás todavía en el cinemático o no? Sí. Vale, entonces me callo. Bertram. ¿Has dejado de limpiar sus paredes mucho para dejar de salir de la casa? Esa fue un golpe de su sexualidad. Estoy aquí por una cosa, y solo una cosa, Stuart. Uff, nos quieren robar la antena parabólica de los niños. ¿Tú? ¿Stewy tiene que hacerle a las ollas? Cargarse a todo el mundo. No tiene que ser. Oh, maravilloso. Consigue 20 mejoras de armas para mejorar tu arma. ¿Puedo jugar esta cosa? Bueno, vamos a seguirlo. O sea, que raro se mueve, ¿no? A ver, es la versión PAL. Te le hablo a 50 FPS. Sí, sí. Vale, un momento. Para cambiar el sonido. Las voces, para subir un poco más. Vale. Ya sé, me creo que así está ahí. Vale. Cuando termines de la cinemática, ¿ahí son? Sí, ya está. Voy a matarte. Pues... Para la gente de YouTube que esté viendo este vídeo, que simplemente sea nadie. Sí. Tenemos canal de Twitch también. No sé si lo sabéis. Pasaos. Hacemos de esto cuando nos sale un poquito de por ahí, pero... Hacemos. Bueno, cuando me da. Me da a mí el venazo de hacerlo. Básicamente soy yo quien os hace. Vale, ya decía yo, ¿por qué iba tan raro? ¿Qué es? No sé por qué el juego va a 25 FPS. Bueno, está bien. 25 FPS. Es playador, ¿eh? Pausa un momento y volvemos. Sí, 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 sí. Estoy cagando, estoy cagando. Vale. Hemos vuelto a estar investigando a ver por qué... Ha ido a 25 FPS. En teoría es normal. De la versión minimal. O sea que, bueno, pues jugaremos así y ya está. O sea que, bueno, seguimos. Eh... Si no me equivoco tenemos que conseguir 20... No sé si lo puedo... No, no lo voy a poner aquí. Bueno, 20 cosas. No sé si unas 20 piezas de arma o munición o algo así. No puedo. O sea que, venga. De momento no puedo... Tocando un poco los botones a ver si se puede hacer alguna cosa. Mira, ahí lo pone. 20 mejoras de arma para reactuar. De momento creo... Que aquí en esta dirección ya está. No puedo hacer nada más. ¡Eh! ¡Ah! Me salía... Me salía... ¡Ay! ¡Ay! No sé si habrá algo más para aquí escondido. ¿Puedo mover la cámara o no? No me he quedado... No me he quedado, pero... Mi bebé, el Prince William, me traje esta hermosa? Sí, sí, sí. Todo lo que tú quieras. ¡No soy hijo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, la... No, no, la... No, la hija de la familia... No, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y cómo? ¡Ay! ¡Es así embajoso! ¿Me escuchas el debate? Tengo que matar a ti se ha quedado con una tira de estas de sea. Ah, no, no. Se llama Amex. Sí, vale, se está quitando los telos de la nariz, que es una tira de cera. Me huele que no, su esta tiene algo, pero... No. Tengo que encontrar suficiente power-ups para encargar mi arma. Y entonces, Bertram, como la primera señora de la escala americana, Helen Hayes, una vez dijo, ¡Voy a matarte! ¿Sabes cómo se llama el hijo? El hijo. El... el rubio. El cebolleta, vamos. No. Ah, llevo 14 de 20. Tiene un mono en el armario. No tiene nada almo. Vale, ahí hay más. Tiene calaveras en la cama, chichi. No se puede. Aquí arriba. Oh, subió. Ahora. Ahí. A ver, sí. ¿Algo por aquí? Creo que no. Oh, no. Alguien ha peido en mis pantas. El armario. Dos más. Dos. Me falta una. Dos más partes. Vamos a ver fuera. Pero no se... Ah, no se me ha abierto esa puerta. Acabo de acabar el capítulo. Número 8. Madre de Dios, mi cara, en su puta madre, tú al final. No... Es el típico capítulo, que lo veas estar viendo a las 3 de la mañana y dices, venga, último capítulo. Y los cojones lo dejas ahí, así que otro lo veas. No importa la acción. Joder. ¿Has empezado ya? Sí. Bien, bien. Bueno. Me voy a ver otro, ¿vale? Tengo unos 20 minutos. Vale. Pues falta una... una pieza. A ver dónde está. Ven, ¿sabes lo que te he dicho de que creo que... Que creo que... Que creo que... O sea, sabía que el niño se iba con... Con Odín. Sí. Bueno, pues creo que está pasando ahora. Sí. Bueno, pues creo que está pasando ahora. Me acabo de escapar de casa. Oh, tengo el... El gallo de control mental. Ah, honey, estoy haciendo los alimentos. A ver, pero... Pero, a ver, pero no tiene esta para qué sirve. Usa la puerta de la cocina. No. No. Mierda. Se utilizaban las habilidades aquí. No. Vale, ya la pueden... Era Lois, ¿no? Algo así, la mujer. Lo... Lois. Lois. Lois no. Lois. Ah, vale. Cuando se acercan a las ondas del microondas... Pierde el control mental. Vale, tengo que abrir la puerta con Lois. Hey, este clóset. Tiene un pulpo. Tiene un pulpo. Tiene un pulpo enorme en la puerta esta. Tiene un pulpo enorme en la puerta esta. No, no, no... Tiene un pulpo enorme en la puerta esta. No, 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 no. No, creo que con Lois puede hacer algo con el perro, me ha parecido. Es que no me acuerdo como se llama el hijo del otro. No, ah no, con la actividad de lo vale. Mej, Brian, Stewie, Brian el perro, Mej, el niño, Stewie, el chiel, el prota, por así decirlo. Ahora si he hecho al perro. Ya, no, 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 no te lo han dicho todavía en el juego. No. Habla en inglés, pero no me han salido subtítulos ni nada y tampoco os veis, no sé. Ah, el toaster está listo. Vale, ahora me ha abierto la puerta. Pero la pieza que me falta, ¿está aquí en la casa o...? ¿Dónde está? Eso es lo que tengo la duda, no sé si me he dejado una pieza. Pues la voy a mirar fuera, a ver. La puerta está aquí, bueno, está aquí fuera. La puerta está aquí para encontrar a Bertram en el techo del garaje. Pistola de rayos operativa. Pulsa cuadrado para disparar la pistola de rayos. ¿Qué parallos? ¿Cómo puedo apuntar o...? Ostras. Para decirme nada. ¿Cómo se apunta? A ver, sí. Vale, me leo uno. ¡Dios! Bueno, el pobrecillo de padre de familia... El padre se ha quedado sin coche. Se lo ha destrozado con la pistola de rayos. Yo sabía que eres nuevo en esto, pero ¿cómo se apunta a nuestros enemigos con la fecha de lock-on? Está ahí por una razón. Vale, 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 vale. 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 ¡Gracias! Todo fuera. Enfrenta a Taberta, medisteis el garaje. Mantén y suelto a cada dos para lanzar el... ¡Sup! ¡Aaah! ¡Tira varios! ¡Contra el garaje, luego! Algo... Vale, vamos para adelante. No sé si por aquí habrá algo. No vayas hacia los cuervos, que es Odin que controla los cuervos, parece mentira que no lo sepas. Mira, brota una boca incendiosa. ¡Esto! ¡Paposo que te has ido, chau! ¡Has de pegarme, hombre! Sí, lo eres. ¡Poder, por favor, por favor! ¡Curación, curación! ¡Curse ese helicóptero! Voy a tener que ir todo blanco. No lo veo. ¿Qué? ¡No! ¡Pero por el otro lado! Vale. ¿El helicóptero es la mierda? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Macuaya? Como así era. ¡Macuaya! 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 Sí. ¿Qué están hablando? ¿Qué dicen? A lo mejor te los puedo traducir. ¿Por qué? No, no, no. No me están poniendo ni los subtitulos ni a Led. ¡Ahora! Vale. No. ¿Dónde están apareciendo? ¡Jarar una pistola! No. ¡Ahora! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están viendo lo de los subtítulos de la vez que están puestos, pero no me salen. Nada. Al principio me han salido. ¿Puedo entrar a la casa del Maguire este? No, no puedo. Miedo me daría lo que tiene ese tío dentro. Bueno, la serie se ve, tampoco tiene nada así... ¿Sigue cómo es? ¿Puedes hacer círculo cuando se muestre? ¿Cuándo se muestre en qué? ¡Ah, vale! ¡Ustío! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Para el lobby, para el lobby! Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Tienen nada para romperlo. Mantén X después de un doble salto para planear. ¡Oh, la espalda, tu! ¿Eh? Pues acérculo cuando se muestre el icono del gancho. ¡Eh! Va, ahí arriba. ¡Epa! ¡Me caigo! Prenda la venta en el techo del garaje, va. Pues a este. Vamos adelante. ¡Epa! ¡Epa! Ya no se la llega el tío este. ¡Ey! ¡Prendelo ahí arriba! ¡Si eso es Meg o algún tipo de espalda, voy a intentar... ¡Tarado! Te he ultrajado por destrojar tu propio propiedad... ¡No, es verdad! No, no es un tortuo al invierno... Está haciendo la hibernación... Con mi propio plan para la dominación mundial. O sea, que lo he hecho a posta, niño, para que destrozemos nuestra propia antena. Y ahora se abre en un helicóptero de estos del ejército, ¿vale? ¡Toma! ¡Toma! ¡No ha caído la antena Griffin, tú! ¡Toma la cabeza! ¡Oh, no! O sea, Griffin no, al Peter. O sea, sí, al Peter. Esto parece como un parque de tráiler. Bertram obviamente ha estado planeando este ataque durante algún tiempo. ¿Qué pasa? Tengo que descubrirlo. Por eso, no tengo la opción de que me deshacerse y infiltrar su templo dentro de los testigos del gato. Ahora estoy en casa de frío. ¡Al hospital! ¡Tuyito! Vamos a ver cuánto es ahora. ¿Sabes que tengo que salir de este hospital muy tarde? Deberían llamarlo después de mí. ¡Oh! ¡Está la muerte! ¡Por aquí cruza las puertas de seguridad! ¡Cargamos al ejército del espiral! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Que cale, por ahí! ¡Hmm! ¡ horrifying! ¡ Omar cuba aquí! No hay que buscarlogos providers. Objetivos, a ver... Vale, aquí va, por ahí, faithful lo sacongó. Vale, puerta por ahí por la izquierda, que no puedo pasar. Tengo la galaxia, esta una enfermera que tiene un botón ahí de alarma. Que no creo que sea muy buen. Lo puse. Púselo. Púselo. Thinking of suicide, let off. Help. Bueno. Oye, esto es bien. La enfermera ha alertado de los guardias. Hazla callar. Pobre cosa vieja. Bueno, bueno. ¡No! ¡Todo para todos! ¡Todo para todos! No, no tengo que hacerle a callar porque si no no paran de venirme. ¡Muva, muva! ¡As longas que la enfermera se llama, se despliega! ¡Pero cómo la manda a callar! ¡Pero tengo que silenciar a ese harpy detrás del counter! ¡Pero no, no! ¡Ah, le tengo que romper el discal! ¡Que está metida en la vitrina de mierda de hospital! ¡No, no! ¡Venga! ¡Ajadme de la cármica! ¡No ve! ¡Soy un niño! ¡Venga, a la mierda! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero ve! ¡Venga la mierda todos! ¡A la victoria es mine! ¡Ven! ¡Ahora! Entonces ya tengo que romper esto, pero... No me lo indicaba. ¿Lo tengo por aquí? ¡Lo tengo por aquí! ¡Rebotan las balas de la pistola esta! Bueno, o sea, aquí tengo que meter tiros y que alguno vaya para adentro. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡En un momento en que me tienes que usar el R1! ¡Ah! Vale. Usa las paredes respetantes para eliminar el personal del hospital. O sea... Ah, no sé. Tema, 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 tema... Tira que allí. Perfecto. Aprende un ratito. ¡Uff! La boja. ¡No! ¡Azal! 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 ¡Aaah! ¡No doy los balas! ¡Ay! ¡Usa el botón que está ahí! ¡Eso yo digo! ¡Esto no es un drilo! ¡Azal! ¡Brujete! Ahora que no se puede ir, ¿no? ¡No! ¡Azal! ¡Intenta no electrocutarte! ¡Está la muerte aquí! ¡Toma! ¡Me he cargado la muerte! ¡Ah no! ¡Vuelve a resucitar! ¡O me lo vuelvo a tragar! ¡O me lo vuelvo a resucitar! ¡O me lo vuelvo a resucitar! ¡Pues me vuelvo a cagar! ¡No pasa nada, hombre! ¡Si eso es lo que piensa todo el mundo! Bueno, a ver, no sé tú, pero yo no lo pienso. Yo pienso que se les tendría que quitar del cargo que están que no se le merecen, pero matarlos no. ¡No! 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 ¡Que robo! ¡Que robo, que robo! ¡No! ¡Sos son los políticos! A mí Madre mía, que me va a pegar el agua, tío Eres el taco No, pero es que Como va a 25 mp, ¿eh? Porque el juego está hecho así Me cuesta un poco saltar a veces Recalcular la caída Y... Y eso Y me electrocuto con el agua Qué rico Me tengo que saltar a la cama aquella Venga, hombre, deja que te envía convulsiones ¡Puesadlo! Tú yido, tú yido Me ha curado, no sé de cómo Por el poder del tú yido Tú yido, tú yido Tú yido, tú yido No, quieto, quieto, quieto Qué desintegrado en esa goma Me ha matado Me encanta que ahora De repente estuviese Tengo el directo en el móvil Y ahora de repente me saliese lo de Lo sentimos Pero la persona que estaba viendo Me ha cerrado de directo Y es porque me han variado Me ha matado, me ha matado No ¡Me ha matado! Bueno, mira, esto es un toque Pero el agua me está costando Más que cualquier otra cosa Vale, voy a saltar allí Quieto, quieto, quieto Quieto Me voy a morir Menos mal Menos mal Menos mal Men, va Y vida Perfecto Ya no muero Y más vida Y más vida Siguiente puerta Consigue el condensador del microscopio Condensador de flujo ¿Qué has dicho? Condensador de flujo No No sabes lo que es No Joder, ¿qué tal? Pero eso es otro ¿No? O sea, ¿qué es lo último que me has dicho? Condensador de flujo Pero, ¿de dónde viene eso? ¿De Rares al Futuro? Ah, yo creo que Rares al Futuro lo has visto Joder Lo que si no he tenido infancia ¿Pero qué coño me estás contando? Puto desgraciado Pero, ¿quién ve de cuando tiene 5 años? ¿Qué tipo de 1980? Pues yo Pues tú, yo no Peliculón, tío, Rares al Futuro Tu puta madre, macho Yo vi a Rocky Y lo vi a Mayor Puto mojón de películas, tío Me lo estás comparando con Rares al Futuro ¿Qué culo, tío? Es impresionante No es gilipollas Toma, 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 hijo Le está dando pan esta vez que le disparo This is how my family shows love Bueno, es un peliculón, tío Se ve esa puta mierda de Rocky, tío Cuarto Y cuando lo veas Ya me cuando lo veas Diré Vaya puto mojón de películas Que me habéis hecho ver No, te van a gustar Pero te van a gustar sobre todo Si las ves más o menos seguidas Y no ha dejado mucho tiempo en traigo Vale, a partir de aquí Tanto aquí Y... ¿Qué hago ahora? Porque no me he quedado muy claro Vale Va, ayer ya no me subí No puedo culpar ¡Sí, güey! Ahora, esto es lo que estoy hablando Me o... ¿Esto no es la boca de Homer? Oh, sí, güey Los de tu pareces un montón No, güey Y es particular Me, me muero ¿Por aquí? ¡No! ¡Este güey! ¡Es una mierda! ¿Quién? No, este güey es otro mojón Oh, ven, va Aquí no es Sí, sí Tengo que ser por aquí ¡Mierda! ¡Ay, vale! Cae un gancho Oh Oh Vale ¡No me tires! Oh, venga Vale, un gancho para arriba Doctor Hartman Doctor Hartman to surgery Doctor Hartman to surgery Doctor Hartman to surgery ¡Victory line! ¡Perfecto! ¡Que me llevo todas! ¡Esperate que me viene una nincha! ¡Tiempo, venga! ¡Todos muertos! ¿Ahora qué? Ah, la verdad es que no sé para dónde tengo que ir ¿Consigue el condensado? Ya lo he conseguido Consigue acceder a la sala de seguimiento No sé si es que el mando se me está empezando a romper ya, tío ¿O qué? O a lo mejor es por internet, tío Que me detecta alguna vez es que le estoy dando ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡No lo potente! ¡No lo potente! ¡Sí, sí! Cuando lo veas en el video Lo descubrirás por ver el hecho Que hagas para vos lo país, ¿no? No, porque Estaba saltando encima de la De la De los que estaban embarazadas Y estaban saliendo Cosas Toma, toma, toma ¡Dale potente! ¡Dale potente! ¡Venga, vega la onda! ¡Tic-tac, tic-tac! ¿No hay un mapa? Uno. Hay unos cuantos, la verdad. También hay unos cuantos ETs. Y también hay unos cuantos... Mira, aquí hay un Cog Mayer de estos. Dos, hay dos. Tres, tres, hay tres. ¿Cómo los llamas? Cog Mayer, ¿no era? O Cog May, o algo así. Cog May. Pues hay tres Cog May. Ya me... ¿Qué estás haciendo Cog May con estas de aquí, ¿vale? ¿Él? Bueno, pedófilo no. A menores de 18 no tocaba. A menores de 18 no lo respetaba. Pues yo no quiero decir nada. Pero... Hay cuatro aquí en el hospital, y tres han soltado... Tres McQuayers de estos, ¿eh? El tío se fue llevado a mayores de 18 y de 18, pero a menores nunca. Eso lo tienen muy a rajatabla, eso sí. ¡Púntame a la enfermera! No me... No me está apuntando nada. No sé. Un ver joven. Oye, que me va a matar la enfermera, tío. Que no me apunta. Oye, tío. ¡Muérate ya! O es que no puedes morir por alguna cosa ahora. Si me mata, ¿por qué no me dejaban... ...marcarla? ¡Honda! Pero si está aquí también, Cog May. Pone especialista en... Especialista en... ¿Women? ¿Y otros... ¿Dissiasces? ¿Qué significa? ¿Dani? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dissiasces? Pues no sé, con la pronunciación que tienes... ¿Cómo suena? ¿Dissiasces? No sé. Es que no sé cómo se dice. Sí. Pone especialista en... ...Women... ...And... ...Other, o sea... ...y otros... ...Dissiasces. No sé. Y otras cosas. Es que no sé, Diacer no lo mismo. Y sale la foto de Cog May... ...como vestido de médico. ¿Sabes? Mira, aquí me sale... A ver... Ahí estuvo. Y sale un tío azul ahogándose. ¿Por qué me preocupo? ¡Pumba! 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 Bueno, creo que ahí... ...ha tenido suficiente. ¡Tú! ¡También! ¡Tú! ¡También! ¡Tú! ¡También! ¡También! ¡Tú! ¡Perfecto! Vamos a ver nuestras nuestras... ...y me dejan... ...no puedo ver... ...sí. ... ... ... ... El doctor dijo que podría haber explosivas complicadas. ¡Tú! ¡Uy! ¡Va a salir un misil, tú! ¡No entiendes por dónde, ¿no? Una. No, por lo otro. No, por lo contrario. Por las tetas. No, por lo otro. Por la vagina. ¿Has salido? ¿Has salido encima de ella? ¿Has salido un pedazo de torpedo? Ok, ok, vamos a hacer el barricade. Ahora mi ray gun hace más daño. Mejor la descarga eléctrica enseguida. Ahí está. Vale, aquí se me ha buggeado algo. No puedo cogerlo. Vale, esto es un bug. Ahora no puedo creer que se ha buggear este. ¿Todo tenemos algo o no? No sé si es por el remote play, pero algunas veces no me hace lo que yo quiero. Sí, seguramente sabes. Se me queda como medio tonto y continúa recto sin estar dándole. Le doy un toque a lo mejor al de disparo y se me queda como si lo estuviese manteniendo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Se me ha quedado aquí una mierda de estas. Creo que hay que ir consiguiendo para mejorar. Buggeada entre una cosa que no puedo ni romper ni nada. No lo puedo coger aquí. Lo puedo coger todavía. No, no, no. O sea, es que... Acabo. Bueno, a lo mejor no puedo, pero... No puedo, al menos de momento nada. Pero creo que me ha quedado bueno. Tendría que salir un Mishy de aquí, ¿no? No sé si hay un Mishy. Lo que también es el Mishy. Tento. ¡Ale, que los están animando! ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma, toma, toma! Venga. Sigo sin parar, ¿no? No, creo que eso es una huella Uy, ¿cómo? Esto era una... ¿Puedo venir? ¡No, quieto! ¡Hola! 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 ¿Me compartes para ver el chingativo de acá? Vale ¡A ver! ¡E ищите si! ¡Mmmmmmmmmmmmm! ¡Bait! ¡Bait! ¡Quiet! ¡I lot vomito! ¡No! ¡Esta es una de las primeras! ¿No? ¡Orque tu juegas en la PvP! Sí Es de algún momento complicado, fácil Bueno, a ver, no es que sea difícil agarrarme, te han que tomar mucha vida como... O sea, es un poco tonto Me resulta así ¿Te matan desde que voy a empezar desde el principio? ¿En qué? ¿Te matan desde que voy a empezar desde el principio? No he entendido Si te matan tienes que volver a empezar desde el principio Ah, bueno, no lo sé, a ver, no, no ¿Y cuánto llevas? ¿De qué episodio? Bueno, media hora o un poco más ¿Esto lo llevas, tío, o él lleva a más personajes? No, a ver, él lleva a la mujer pero hipnotizada por el estilo Lois Lois, pero controlada por este güey, vale ¿Yambe? Ah ¡Cold Brown! Ah, justo en la escápula Eso sí, el juego va a 25 FPS ¿No has podido subirlo más? No, en teoría eso sí ¿O está mal optimizado el juego como tal o...? Ah, porque va, ni sube ni baja, está clavado a 25 No, si mientras esté clavado hay no baja más ¿Eh? ¿Mientras esté clavado hay no baja? Sí, supongo que es así porque he visto vídeos La versión de esta NT y no sé qué Sí que va a los 60 Pero esta no Es que hace que el rebote va a romper la mierda esa que está a la derecha Sí Casi, casi Tenía razón Dani, eh Me acabo hoy, así que otro lo digo ¿Sí? Sí, sí, la acabo ahí también Ya te digo yo, me acabo ahí No me llegáis Yo te he dicho que se ha quedado muy bien, o sea Me quedan tres episodios y la uva Pensaba que quedan dos episodios y la uva Pero no, son 13 y la uva Que la uva no está en el MFV, así que la voy a tener que buscar en algún lado No sé cómo se llega de arriba A lo mejor ¿No tendrás que desbloquear algo más adelante y luego te voy a jugarlo o algo así? Lo que yo le he dicho, no hace ni puto caso Ya había uno más atrás pero que estaba como metido, estaba bugueado Ah, creo que este está aquí Vale, sí, sí, sí Te he cogido de la vida primero, ¿no? ¿5? ¿5? Yo no me voy a dar 20 euros, puedes viértelo Ah, vale, que... Que luego... Vas a 25, no calculo las... esto No te quejes, anda Son excusas Son excusas A ver, ¿quieres cobrir? ¿Un bolo? Son excusas, lo que pasa es que es un poquito manco y... No, no, es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú puedes dar 200? Me dan una mejor ¡Maschine! ¡Oh, con el personaje que se pone a hacer un pediámonos! ¡Uuuu! ¡Dale, dale, dale! ¡No! 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 Me ha dicho que ha salido un torpedo de una tía por el chochete ¡No! Es mentira No, es verdad No, es verdad ¿Un torpedo que te rompia con un torpedo? ¡Joder, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién tiene una taza? ¡Oh, Dios! ¡Females! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién tiene una taza? ¡Ay, ay! No sé, no sé, ¿se ha visto? ¿o no o no? No, 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 estaba atapado Hey, nurse, ¿puedes examinar esta lámpara? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Me gustaría morir. ¿Estás la mía, nurse? ¡Está fuera de mí! ¡Ugh! ¡Herbert! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué todavía estoy vivo? Oye, que me falta una enfermera. ¿Dónde está? No, yo tengo que verlo, Mike. Ah, a lo mejor tengo... No pasa nada. Bueno, pues lo meto a él. ¡Venga! ¡Disfruta! Uy, a lo mejor lo vas a romper así, tío. Es así, ¿ves? Ya, a lo mejor lo vas a tener que mover, ¿no? Porque ahí no vas a servir la tienda. ¿No puedo cambiar entre las armas, o...? ¿Puedo ir para el Mr. Beast? ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! No, no se llaman. Tiene que poder llegar con la leche ahora. No me la ha cogido. No me la ha cobrado. No, no me la ha cogido. No, es ahí no es. ¿Qué te has echado por cierto? La 8 menos cuarto. ¡Oh! No, pero me la paso, mire. O sea, dice que el Igenador es ahí, ¿no? Sí. No vas a poder, ¿no? ¡Quieta, comai! Está muerto. Oye, está bien, tú me regalaste algo que tuve que entrar al nivel desde el principio de cero, tú. No, no te vas a controlar. ¡Maschina de MRI! ¡Hm, está en uso! Sí. ¡Esto es un gran hospital! ¡Puedes dejar de compartirlo! ¡No! ¡Mam! ¡Mam! ¡Oh, Dios mío! ¡Los X-rays femeninas! ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, ¿quien tiene una toalla? ¡Vamos! ¡Ey! ¿Quieres jugar al doctor? ¡Ugh! ¡Pervert! ¡Ahí está! ¿Estás la doctora, doctora? ¡Ugh! ¡Pervert! ¡Ey, doctora, ¿puedes examinar esta lomba? ¡Oh, Dios mío! ¡Me preferiría morir! ¡Hm, eh! ¡No te caigas, tímelo! ¡Todo igual! ¡Ahí está! ¡Venga, electrocúrtate bien fuerte! ¡No, desconecte la dolor! ¿Por qué es tan sencillito? Me voy a ir al capítulo 11. Venga. Bueno, es más, me voy a ir ya en general, yo creo. Vale. Y así me la acabo, porque así me da tiempo acabármela antes de la cena, yo creo. Venga, hablamos mañana. Venga. Ya está. Oh, se pone a bailar la que había aquí metido en la de esto. Joder, dale, dale potente. Ya está, para mí. Ya está. Ya está. Mira, la cinemática. La escena pornográfica hidden por presencia hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia izquierda. Huh. Los cinemáticos no creen en nada. Gracias. Ok, regla 1 para fugitivos. No dejes a nadie te ver. Que no te vean los demás personajes. Vale. Pues ahora que hemos cambiado ya de Stigui al perro, que no me acuerdo como se llama. Bueno. Pues vamos a acabar aquí el primer capítulo. O sea que... Venga. Tic tac. Tic tac. Tic tac.